cubrimos toda la república dominicana, la alegría de la tarde ya comienza, comienza este programa, el mismo golpe si yo fuera si yo fuera si yo fuera, si yo fuera si yo fuera, si yo fuera esta tarde en este programa, el mismo golpe si yo, si yo, si yo fuera ay, si yo fuera, si yo fuera si yo fuera ay, Dios mío, si yo fuera qué es lo que vamos a hacer con el pachá, por Dios, hay que mandarlo para la para que le entre la cabeza y el cuerpo Dios mío, ay, si yo fuera dice ella, bueno si yo fuera si yo fuera si yo fuera oye, si yo fuera, si yo fuera con verdad uno de los amigos motoristas prudentes ay, 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 si yo fuera motorista yo entendiera que uno no lo choca no es porque uno lo quiere para no dañar su vehículo porque son imprudentes son imprudentes y te miran mal mírenme a contar por ahí va un camión pero cuando un vehículo grande te da paso pero ellos se meten pero ellos no te dan el paso uno los protege, señores Dios mío uno los protege no es que porque ustedes están super mal y no les tengan miedo en verdad uno no les tiene miedo es para no abullar el carro Dios mío Correa, acuérdate de la cosa oye, Correa sí, perdón perdón que yo, oye malaguetón es un mal compañero ¿qué pasó? ¿qué hizo el malaguetón? yo no llamaba malaguetón 10 pantalones para que lo desbarate y lo rehaga ajá una remuga para tu navidad nos está cobrando a 2.25 cada uno ¿cómo va a ser? Dios mío increíble, Dios mío un buen trabajito también hay una camisa 150 Correa, fue una sábana que tú trajiste anda pa' el caray era 46 el que me lo dio o sea, hay 46 estaban bien pero uno no se puede dormir allá adentro y casi hacerlo de nuevo Dios mío si yo fuera 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 si yo fuera, Jochi el dueño de la estación de combustible de la avenida Winston Churchill la ESO ajá revisara a los que ponen gasolina ¿qué pasó? recurrentemente hay quejas de los usuarios con relación a esa estación gasolinera ¿en qué sentido? en el sentido de que suelen engañar a la gente ¿cómo? eso le llaman eso le llaman popularmente te dan tu manguerazo tú tienes que andar vivo para no te den tu manguerazo tú sabes que tú estás haciendo una denuncia grave grave que no puede ser un problema es J.R. que está hablando estoy haciendo con conocimiento de causa porque me lo pasó a mí ¿qué fue lo que te pasó? ¿te dieron un manguerazo? no a papá ajá yo voy a echar combustible le digo ponme dos mil premium dos mil premium sí ya no bueno tú lo llenas pero habían dos mil ¿qué te quiere? no pero yo he dicho algo debía llenarlo un quince ese dos mil un quince se le cuadró se debiste llenarlo pero quince tú antes de ir a tu casa para ir a la casa tú dices llénalo no te está bebiendo y llena tu un dos mil lo que pasa es que yo yo pongo combustible y no con hotel échame ok ahora no un cuarto es para rellenar es para rellenar ok perfecto entonces entonces no relaja entonces él viene y empieza a hacerme el cuento de la pastilla pero se me pone frente a la pantalla y después viene y me dice ay yo lo estoy echando de la otra de la regular sí tú me dijo de la premium y entonces yo me le regué le dije ustedes aquí en esta bomba siempre tienen un show él me dijo te sigo echando de la otra pero ya estaba en mi ha marcado cuatrocientos oh y entonces él sin discutir más nada puso en cero y me echó medio mil pesos lo cual quiere decir que sabía lo que estaba haciendo ay si lo cuatrocientos supuestamente lo pagó de su bolsillo verdad si tú no se lo pagaste exactamente bueno traeme un vaso de fondo que dice traeme la cuerda traeme la cuerda que yo me voy si yo fuera si yo fuera si yo fuera un amigo porque se mete en un carri que no debe doblar luego se tiene derecho para arreglar esto Dios mío exactamente para que no se ve tan mal es lo bueno si yo fuera si yo fuera ay si yo fuera si yo fuera si yo fuera el pachá el pachá entendiera que hablar demasiado y para te daña que baje que por favor baje a otra cosa otra cosa para aquí les correa para aquí les correa aquí está sí sí yo no voy a apoyarlo moralmente tú sabes que el problema tú estropeas un motorito tú tienes que pagarlo como si fuera un peatón de lo bueno también porque ellos no sirven ay no no tampoco así así los imprudentes que yo dije no los motoritas general Dios mío si yo fuera si yo fuera no cambié algunos concursos hay algunos que están ridículos ¿cómo Aguiló? ¿ridículos? muy bueno ¿y qué concurso ridículo tiene Aguiló? muy bueno mi hermano Aguiló buen programa marca bien marca bien ese programa marca muy bien todos los fines de semana saludos para mi la misa y el vacilón ese segmento mi hermano Luis Manuel Aguiló siempre engoladito y con su chaqueta puesta sí 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 pero siempre no hay forma de tú no ver Aguiló con una chaqueta bien puesta siempre firme siempre firme y no repite y firmó firmó como un contratito con un laboratorio ¿cómo? y le está haciendo tres anuncios de productos ¿por qué lo tiraste para la gente ¿le anuncios de qué? tú lo supiste yo lo tengo aquí él amarró él amarró como con un laboratorio le dijeron ¿cuánto es? son 100 pesos por la gente señores pero no se metan en esa vaina es que ustedes son entre... tú y Correa eso no es malo pero bien tres productos yo pensaba que no me halló él amarró con un laboratorio entonces el laboratorio tiene varios productos y él le grabó diferentes anuncios de los diferentes productos ¿está prohibido eso? para los más de 50 porque cada uno es un 25.3 lógico ya correcto es un remate un remate no se oye feo señores no el remate se oye desesperado el remate no se oye bien eso se dice un combo manejo eso se llama una negociación una negociación una negociación en combo en combo tengo que defender a Hilo en este programa porque llaman para una cosa y tú te hacen una propuesta y tú haces una contrapropuesta no, no porque el laboratorio te llama mire yo creo que tú me pones la voz de esto de esto la suerte es que Hilo es un tremendo locutor entonces mejor que tú pero 20.000 veces porque se dé el caso a veces que te llaman él le pone la voz diferente vete para allá la voz diferente cualquier día en un momento me renuncio y me voy para mañana para la mañana las mañanas con Hilo si te quieres divertir con encanto y con primor todo lo tiene que poner la mañana de Hilo ¿tú me lo has ido el jingle? ¿tú me lo has ido a ese lado? Américo Selado porque el Ministerio de Deportes no tiene a nadie ahí eso no tiene cabeza saludos para mi hermano Aguiló me están diciendo que en esa misma estación clonaron la tarjeta a alguien ah bueno déjame aprovechar para irme no no buena si si yo fuera Gochi Santos Gochi Santos y diera más participación a Danely que iba a dejar el más talentoso que tiene ahí el programa ok que le diera más participación a Danely que es lo más talentoso que tiene este programa no la tienen bloqueada no lo más talentoso aló buena aló buena gracias hola Gochi ¿cómo tú estás? bien mi amor ¿tú sabes quién te habla? no una vieja amiga tuya ay pero ¿quién? tenemos joven Luisana ay Luisana ay Luisana mi amor ¿cómo tú estás? no pero Luisana yo estoy súper bien ¿y tú? pero muy bien Luisana pero te me has perdido ay hijo la fama me quedó grande ¿cómo es? la fama me quedó grande no no diga eso Luisana pero Luisana me salió caro ese no hombre no pero Luisana ahora una pregunta y es que no se oye en altamar este programa porque yo nada más te veo en altamar ¿cómo? wow a nivel de yate ¿eh? tú estás que no te apeas si se escucha claro que sí tú no te apeas de un yate ay mi amor yo no tengo la culpa linda lo tuyo es mucha comida fina luego se ríe lo tuyo es mucho vino en el mar la vida es más sabrosa sabrosa lo tuyo es mucho vino fin ¿no? mariscos mucho vino noir mucho vino noir mi amor mucho del señor que está ahí que tiene su cama por Juan Dolio ¿cómo que se llama? ¿quién? el amigo tuyo que tiene una cama en Juan Dolio que tiene un restaurante famoso ay no ay a Daily Suisse en Daily Suisse sí yo sé ¿qué hablo? oye tú una brecha no él entra él entra lo que pasa es que yo te doy seguimiento él entra él entra a chequear exactamente ¿todo bien por allá? todo muy bien ven por aquí Luis Arna no sé si es una indiscreción de mi parte pero ¿cómo viene? me corté el pelo ojo y me quité la peluca no yo sé te lo cortaste ¿y cómo te fue en el hotel de la Lincoln? ¿cómo? en la Lincoln ay Dios en la Lincoln hay un hotel pero ¿y qué es eso? fíjate que no hay forma de que ella me diga que no hay nada no se ríe y esa risa es cómplice de la veracidad ajá ya lo sabes ¿te fue bien el hotel? sabroso sí aquí hay muy buenos hoteles y el servicio es muy bueno y es muy chulo sí pasarse un par de días ahí y salir de las rutinas sí, no, para salir de las rutinas me parece bien y son hoteles aquí en la ciudad que no hay que coger estrés de la carretera y nada de eso ¿qué tal el hotel? ¿qué tal? ¿perdón? ¿qué tal? ¿es cómodo? ¿es bueno? sí sí, es cómodo el servicio a la habitación es muy bueno sí sí, porque lo que te gusta es el room service claro para así quedarte ahí no tienes que salir no tienes que cambiarte no, que no tengas que levantarte a nada a nada que te lo busquen todo que te lo busquen todo y te lo entreguen ahí ¿cómo así que se lo entreguen ahí? ¿cómo así que se lo entreguen ahí? mi amor, dime ¿cuándo voy a verte, Calvito? pero mi amor tú puedes venir cuantas veces tú quieras de verdad si tú quieres ven esta tarde pero ven sin el disfraz oíste ¿cuál es? ¿cuál disfraz? tú sabes cuál es no lo sé el disfraz negro que tú te pones ay no ya hablo persiguiendo la que tú andas veígale cómo está ¿cuál es tu sueño? yo voy a matar ese amigo tuyo y mío lo voy a matar ¿qué amigo? pues yo estoy yo te estoy hablando por mí, eh mi vida tú sabes lo que yo te estoy diciendo ella está mala 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 pero grave nos vemos por aquí Luisana ven por aquí ya tú sabes un beso a todos y claro yo paso por allá a saludar o le voy a llevar unos dulcitos o algo está bien mi amor no hay problema un beso Luisana ¿y si tú tienes un sillo fuera? ah sí los peatones por favor ¿por qué? ¿por qué? ¿y por qué? ¿tienen que pasar cuando para mí está verde? ya exactamente cuando tú cuando tú está verde entonces por ahí te pasas adiós mi vida si yo fuera si yo fuera si yo fuera la joven esa a la que le dieron ahora a la que llamó el señor ¿cuál? si yo fuera ella debe estar en la mano a tu papá cuando la llamó ok Dios mío bueno si yo fuera 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 no me pusiera como una mantequilla en un caldero caliente cuando llaman esas mujeres que no me pusiera como mantequilla en caldero caliente cuando llaman esas mujeres tengo otro para ti espérate mira como también lo que me gusta es que no le gusta a la mujer que llaman así si estamos en calcajada en calcajada señores pues no podemos desafinar en calcajada en calcajada estamos en modo en modo calcajada nos fuimos en calcajada y entonces la mujer ya la persona y la mujer con voz sexual dime calvito ¿qué tú tienes que hacer? estamos en calcajada a la buena no, no puede venir como la buena no desafine dime mi amor como mantequilla en caldero exactamente si estamos en calcajada hola calvito no, no, no ahora te hablo buena no no tienes que ponerte en el mismo modo dime mi amor dime alto todo el mundo alto exactamente si es calcajada es calcajada si es calcajada es calcajada dime si yo fuera tengo otro si yo fuera directamente desde la ciudad de los nascacielos ahí para Jochi Santos si yo fuera si yo fuera Jochi le diera gracias a Dios todos los días por haberme hecho hombre porque si hubiese sido mujer hace rato que le hubiesen dado una ratra por Chimoso dice que ¿qué es esto? es tu hermana Kenia la lista grande Lizarna la lista grande Lizarna pobre Chalo tío no, no 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 si ella no lo autoriza o no déjame no, Dios mío Dios mío Dios mío es el mismo golpe si yo fuera buenas si yo fuera si yo fuera si yo fuera Jochi le diera más participación a Daneli soy yo su hermano mi papá ya morita ok si yo fuera si yo fuera no te rías buena si yo te fuera yo el primo de Daneli que sí que le doy oportunidad ok ya, ya, ya ya coge el currú ya coge el currú buena si yo fuera si yo fuera Jochi Santos Jochi Santos fuera más transparente con los concursos del Cerebro Movimiento ¿qué pasó? ayer la gestor no estaba supuesta concursar porque no estaba manejando estaba caminando peor todavía no, pero eso no tiene que ver está en la calle eso es lo primero que usted dijo no, no en la calle y si está manejando aparquese a la derecha simplemente es y como Dios es tan grande ¿quién era la de donde llegó? y como Dios es tan grande la idea de eso es la ganadora acaba de llegar y la idea de eso es caballero es para evitar que una gente en su casa abra un diccionario y truque por eso pedimos gente en la calle y si está manejando aparquese a la derecha así que no hay ningún truco en ese sentido Buenas dale berrón para ese trompón mira a Daneli y le sale un divertidito con Jochi ¿a quién? a Daneli a Daneli que le sale un divertido un divertido con Jochi soy yo su vecino ok se apechó la familia tengo dos nombres ahora si yo fuera esto ocurrió en el mismo golpe Buenas Buenas mi gente desahogo el desahogo el desahogo mío va para las mujeres que llaman al programa las mujeres que llaman aquí cada cosa tiene su tiempo el programa está altísimo nos estamos riendo todo el mundo carcajada pero carcajada no sé si 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 no no nada de eso por lo menos una mujer o sea cuando estamos en carcajada en carcajada en carcajada no lo sexualice si estamos en carcajada no lo sexualice en carcajada es carcajada y sexual es sexual vamos a organizarnos a lo bueno Jochi hola Jochi carcajada es carcajada y sexual es sexual no hay una transición señores hola bebé hay que ver como pasa el tema primero carcajada y después sexual ay está bueno eso cuando está muy carcajada que no llaman las mujeres pero esto es un programa clínico di que hola a lo bueno Jochi dame el mismo golpe el mismo golpe todos los días de 5 a 8 de la noche por el solo 106.5 oh si yo fuera si yo fuera buena buena si yo fuera 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 para cuando él comienza a comprar fórmula para la mella ay Dios mío ay Álvar que empiece a comprar fórmula para la mella ya eso eso viene amamantado hasta los 3 años Dios mío si yo fuera eso es incesto ah pero van a hacerlo si yo fuera si yo fuera al ayuntamiento me pusiera la pila en Santo Domingo Oriental ay que si fuera al ayuntamiento tengo un comentario Jochi para Correa a lo breve venga te hablo de Miami ay Miami dígame gente de Miami que no se quede con el malaguetón por el precio del arreglo que aquí te cobran hasta 30 dólares por un ruedito Dios mío increíble malaguetón 30 dólares por un ruedo 30 dólares ya malaguetón Dios mío y yo estoy flojo de risa Dios mío ah güey aquí 2 y medio 2 y medio 2 y medio pero desmontándolo y volviendo a la montaña lógico si así es que va que hay unos rojos nunca 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 mediante siempre ya los tachones no se usan la pizza eso lo quitaron ustedes lo desbaratan solo metían una gaveta y le pusieron candado eso lo quitaron lo quitaron buenas pues yo fuera si yo fuera Anthony Ríos Anthony Ríos tengo una cogera un mes más para recuperarme bien de ese asunto es lógico sí a los buenas si yo fuera si yo fuera el presidente el presidente no cojo Paití no que no coja Paití bueno yo haría lo mismo y para cuándo es que él estaba planificando hoy el palma que viene espero que venga para acá así que se juntan en Baradona como hicieron los otros va a montar un punto neural de aquel lado está haciendo un prepare Dios mío no es una cosa increíble si yo fuera si yo fuera oye si yo fuera Jochi Santo pusiera a Mergen divertido atentamente su delivery ok si yo fuera buenas tardes si yo fuera Jochi Santo Jochi Santo hoy que está lluvioso hoy hiciera un como se llame de corazón uniendo corazón uniendo corazón que quiero un uniendo corazón ahorita desde que arranque Jovi Buenas por casa si yo fuera a Diomelo Martínez el chile me lo iba a soltar el boli con el boli no con el boli no ¿qué dio Diomelo? Diomelo vive acabando el boli oh pero el boli fue en estos días ya yo quisiera el club en el YouTube ah no no pues yo lo voy a buscar buenas hay que chequear si yo fuera aló si yo fuera oye oye yo soy admirador de Ñonguito y de Correa yo les he aconsejado de que ellos pongan un programa a las 5 pero como eso es difícil ellos no están haciendo nada en la mañana que pongan un programita el pueblo lo está pidiendo el pueblo lo pide vamos a levantarnos a las 10 si es calcajada es calcajada correñonguito en la mañana un palo un palo los compadres radio show ahí está bueno es buenito tenemos que registrarlo ya los compadres radio show atención el doctor Rubén Darío Aponte registre registre no es gratis verdad las 8 se lo hacen si él manda no es gratis un programa interactivo vamos a venir a darle entonces aquí marrón o negro liceo cogido un programa interactivo marrón o negro como decían los compadres radio show quien maneja peor el hombre o la mujer vamos el hombre la mujer un liceita vamos a ver cuánto hay aquí en la capital hay más un liceita un liceita cuánto hay 10 liceitas media hora quien ganó el liceo de las águilas hay un liceita mira a propósito de esa pelota si yo fuera un dirigente de los de los equipos de béisbol de la república dominicana invirtiera un poquito más en el asunto del entretenimiento que pasó hochi parece ser que las como se llaman las que bailan las bailarinas de las águilas no 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 tan 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 pero qué pasó parece ser que fue un problema del estilismo de la ropa o sea no peinado y la una una pobre selección la acabaron la acabaron si si yo pienso qué hora si es el que hizo el casting para la yo tengo yo tengo yo tengo yo tengo yo tengo yo sé yo sé yo sé quién hacía el casting en años anteriores yo conozco un amigo mío cercano a este programa y amigo mío personal yo sé que yo sé quién hacía el casting en varias ocasiones yo sé quién hacía el casting quién hacía el casting lo miro con disimulo por eso lo hacía antes no ahora debieron debieron dejar debieron dejar y ahora quién lo hace y qué fue y quién lo hace eso es un vestido de mangulina mangulina pa' aquí pa' y pa' aquí mangulina pa' aquí pa' aquí es un vestido de mangulina nosotros no estamos otra vez la gente va al play con la vaina en la mano el que fa' la mangulina o la guitarra yo no sé si acaso me ven a pa' a un lado si acaso me ven a pa' a un lado píganle es un traje mangulina pa' comenceaco le van a atrás no me voy a meter con el folclore porque ahí anda la mangulina yo no quiero que vaya y la profesora y la profesora y la profesora y la mangulina y la mangulina pa' aquí y el cierre mira el cierre mira el cierre no si mangulina pa' aquí como fue la mangulina que tú dijiste yo te dije yo te dije Manolau la Manolau y cuál otra mangulina yo no recuerdo no recuerdo yo lo que no quiero que por allá por allá por Guayacaná te comienzan por allá por Guayacaná te comienzan y desde que te vaya a ver aunque me fuera y desde que te vaya a ver aunque me fuera por allá por Guayacaná por allá por Guayacaná Alba Hermena eh ¿quién fue que hizo el casting? tengo entendido señores no le busqué un problema Alba Hermena que putas le tiran todo para abajo pero pera tengo entendido Alba Hermena en años anteriores Dios mío quien era el encargado del casting para seleccionar a las aguichicas casting si puedo Alberto Mena era Albert Mena quien era el encargado de eso de hacer ese casting para las aguichicas que luego incluso o la vida o la vida fíjate por donde fue el asunto mira por donde fue el asunto se entregó tanto a la selección de las chicas que seleccionó para compañera de vida menos cuidado señores eso fue tan buena que hasta una elegió como compañera de vida o sea porque fíjate la pasión que le puso a esa selección Albert Mena tú bailas usted le buscan problemas a la gente ¿cómo está? mira hoy bailas después de ese comentario no le conviene Albert Mena estuvo usted inmerso también en la selección de las chicas que bailan en las águilas las igañas ¿por qué lo dijiste así? realmente sí hemos hecho trabajo en lo que es la parte de entretenimiento en años anteriores para las águilas con la chilí algunos trabajos audiovisuales algunos trabajos dentro del estadio pero este año a raíz de que hay nuevos directivos ellos tomaron la decisión de hacer algo en las águilas hay un río algo nuevo ellos están haciendo algo nuevo algo innovador y realmente eso es como usted no sea un producto y no ponerlo en la góndola y realmente entonces buscaron a un dancer muy famoso de aquí Domingo Nina ¿un qué? Domingo Nina Domingo uno de los bailarines de aquí de República Dominicana ¿qué baila él? él es dancer uno de los danceres profesionales y él el encargado realmente de la chilí él es el encargado de este año nosotros estamos enfocados ahora mismo en otras cosas para la serie del Caribe que será que esté en el país en el 2016 y bueno pues le recomendamos a él que haga una reingeniería dice Iris Viviana que lo que hicieron ahí no fue un casting ¿qué fue? una rebaba señores están maltratando la chilí de la chila se están faltando o de esta fue una rebaba es un nativo no tengo entendido tengo entendido que son muy buenas bailarinas además yo creo que también se fueron por el área del mercadeo claro porque los tigres le van a dar duro allá y la van a ver bonita después tienen que subir esa falda esa falda de mangulina de ella tan fuerte Dios mío que me perdonen si yo si yo si yo si yo si yo fuera por fin Dios mío que mi llamada entre ese programa Dios mío si yo fuera desde Nueva York le estoy hablando tengo tres días en eso si yo fuera si yo fuera el jefe de mi precinto aquí o tuviera en cascana yo ahora mismo de vacación porque esta policía aquí está increíble Dios mío y este frío ni se diga ya arrancó el frío tú eres tú eres policía si teniente teniente de la policía de Nueva York para que sepa y llamando para acá un programa así abierto eso no es nada es verdad jrc ok entonces si tú si el jefe tuyo si tú fueras el jefe tuyo si yo fuera el jefe del precinto donde yo estoy estoy bien en cascana ahora mismo tranquilo y operando desde allá ok y cómo te va y cómo te va grabas tus videitos con eso diciendo mire señores y pese a tu carnet yo ya soy el teniente fulano y yo te voy a hacer una cosa que por ahí te va yo no puedo hacer eso porque mi sueldo me cebo ya tú entiendes yo no lloro tú ganas bien tú ganas bien allá para empezar para empezar empezando ten cuidado 70 al año para ayudar 70 al año no está mal 70 al año estoy cobrando casi como un diputado de allá más de 5 mensual exactamente o sea tú estás 6 mensual tú estás ganando 6 mil dólares mensuales claro tranquilo si lo descuento ok una pregunta una pregunta y beneficios todos si tienes seguro seguro de vida seguro para la familia una parte de la educación ¿verdad? todo y vamos a pasar la vida llevándola ¿cómo es la cosa? incluso todavía me he retiro y todavía siguen pagando igual que aquí bueno pues ya un saludo aparte de eso aparte de eso estuvo en el army ahí también me dieron parte del pago de la casa dinero todo ah no pero tú estás bien entonces te has ido bien como militar en los Estados Unidos gracias a Dios muy bien bueno los militares llamando hola oye si yo fuera caroline aquino caroline aquino sabe que ustedes en estos días estaban hablando del mitolocation mitolocation si ella usa una versión nueva que es el flower mito ¿cuál es ese? ella cogió una foto de una floristería ay recortó la foto y la subió a su muro estos pequeños detalles son los que me agradan y como que se la habían regalado por unas flores blancas una cosa impresionante y después comenzó la gente la robaste de tantito y comenzaron a etiquetar a la cuenta ¿qué? tuvo que borrar la foto un escándalo Dios mío ¿qué? ya no es que se autorregala sino que está usando un mito subiendo fotos que no son de ellas ay Dios mío un mito flower un mito flower Dios mío wow a lo que se llega si yo fuera si yo fuera adelante si yo fuera si yo fuera el policía que llamó ahora y trabajara no si yo fuera si yo tuviera trabajar en el mismo en el mismo golpe le pregunto al policía ahora ¿cuál era su location? para que tú ¿cómo ibas a salir en Villa Consuelo sentado en las cinco esquinas? Dios mío increíble si yo si yo si yo fuera si yo fuera el pachá ay el pachá porque es un loco viejo si yo fuera ¿vijo loco viejo? chanilam 8 ¿quién? una bailarina de la del Lisei ajá que yo que no tenía internet que andaba con wifi ajá que yo le pongo la data ok esa china está bien a la china y eso y eso que todavía no ha subido al dogado a tirar el primer paso ay que yo le pongo la data hay un ruido con la china ya tiene un sonido hay un sonido los tigres van para el play ya nada más ve la china ¿cuántos tienes seguidores? ¿cuántos? 580 Dios mío buenas mil muy buenas 580 mil más de mil wow si yo fuera si yo fuera Jochi Santo le hicieron un aumentito a Albert Mena porque es un encargo ok que le hicieron un aumentito a Albert Mena vamos a hacer un evento ahora en enero para que lo ayude para que lo ayude ahora en enero vamos a ver yo fuera buenas si yo fuera si yo fuera ese baboso que llamó ahí dice policía teniente que se yo no llamara para decidir parate idiota estúpido aquí también se paga pensión ay ese baboso ese baboso Dios mío sé que yo sé que yo sé que yo sé que yo la tarde la tarde la tarde la tarde como siempre agradable intensa llena de energía como siempre en este programa el mismo golpe